¿Qué tal? Mi nombre es Pixels, también es Skyblock Y en el video de hoy estamos en un video en el que os voy a explicar un poquito Los ítems que tengo, un poco de flexión, bueno en realidad tampoco es mucho flexión Porque no tengo tantas cosas como podría llegar a tener Pero sé que quería hacer un video recopilando un poco todas las cosas que tengo Para así pues, las skills y todo eso para tenerlo Si pues, comienzos de año, a ver como están todas mis skills, todas mis colecciones, todo eso Y a ver a final de año pues como estoy, ¿no? Así que vamos a hacer un repaso a todo, ¿vale? Primero vamos a entrar en el inventario, luego vamos a ir a las skills y las colecciones y todo eso, ¿vale? Y en el chest, y bueno, ya sabéis, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el inventario, que suele ser, siempre llevo lo mismo, ¿vale? Nunca cambio la disposición que llevo en el inventario Llevo, de arma principal, una... Bueno, de hecho voy a ponerme esto en normal Lo siento para los de móvil, ¿vale? Porque para los de móvil os va a ser la hotbar muy pequeña Pero así veis mejor los encantamientos y todo eso Bueno, primero el arma principal que utilizo Que es una Fable Level Dagger 5 estrellas Con el recopilado, con Mítico, ¿vale? Es un arma de Dungeons, lo que pasa que yo lo utilizo como arma normal, ¿vale? Ya que aprendes juego Dungeons De hecho, ahora veréis que no tengo ninguna armadura de Dungeons actualmente Debido a que no juego absolutamente nada de Dungeons Porque la culpa, o sea, es prácticamente imposible Entrar en una party A menos que hagas una party en disco o una cosa así Entrar en una daño normal Porque la gente te echa y esas cosas Bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Bien Como veis, combo 5, critical 6 Y bueno, varios encantamientos de los OP, ¿vale? Como ahora mismo se pueden poner encantamientos que quieras Pues la verdad que es bastante sencillo Quitar y poner encantamientos Pero bueno, estos son los encantamientos que lleva Con poderito hasta el 20 Podría tenerlo hasta el 40 Pero bueno, de momento hasta el 20 me viene bien Y eso es, ¿vale? Hago bastante daño, ¿vale? No, voy a poner una armadura No sé qué armadura ponerme, la verdad Pero bueno, da bastante igual Ya que apenas voy a hacer daño Seguramente estoy farmeando cosillas y eso Pero bueno, con una botas hago 44.000 87.000 Con una botas, ¿eh? Con una farmer boots, con fierce Hago ese daño Pero bueno, bien, ¿vale? O sea, me sirve para lo que necesito Luego arma secundaria Una aspect of the end, ¿vale? Ya sabéis que la utilizo principalmente Pues para tepearme, ¿vale? Sin más Un run and sword Que esto lo tengo desde los inicios Full con potato Infinity quiver 10 Dragon hunter No tenía el dragon hunter al máximo, ¿vale? Son cosas que tendría que maxear en algún momento Pero bueno Hay cosas que de momento Pues no las tengo maxeadas Tampoco la espada tiene Pues para matar dragones El arco tampoco Pero bueno Luego una ornade zombie sword Para curarme un poquito, ¿vale? Épica, sin más Una pinhook Flechas Un mana flux, ¿vale? Este El mana flux De nivel azul, ¿vale? Yo no tengo el overflux, obviamente Porque apenas hago slayers también Y una salty road of the sea Como arma Bueno, perdón Como caña principal Que es la mejor caña ahora mismo Pues prácticamente para todo ¿Vale? Una salty road of the sea Recomulada con Todos los encantamientos posibles Más assaulti Un angel orb El max platform Para llamar a hacer slayers Y un Refined stonk Aunque tengo más picos, ¿vale? Luego aquí llevo tres pociones Por si me da para hacer dungeons Si las llevo ya Y Lo que suelo llevar siempre Unas farmer boots Que aún no tengo las ranchers Ya que Me falta por subir un poco La colección de pumpkin ¿Vale? Que ahora iremos a ello Bien Pasamos a armaduras ¿Vale? Respecto a armaduras No tengo una armadura principal De daño ¿Vale? Como podéis observar Tengo tres cuartos de revenant Me falta el casco Full mastiff Full strong tarantula Full bad person Para el evento Si sabéis Snowsuit Light mineral Para el evento de minerales Shark scale Lo que viene siendo el evento De De pesca ¿Vale? Para pescar Una crystal armor Por si necesito Voy a hacer dragones Si me quiero poner Primero mana Y Luego la botas Una lapis armor Y una magnus outfit Que pues la tengo aquí Sin más ¿Vale? Bueno estas son mis armaduras principales No tengo una armadura de daño ¿Vale? Actualmente la que tenía Era una shadow assassin Pero Pero la vendí Pues porque como hago Nueva hacía dungeons Pues Prefiero tener el dinero Antes que tener una armadura Ahí muerta de risa Así que de momento No tengo ninguna armadura De daño Propiamente dicho Pero probablemente Obtenga alguna A lo largo de este año Si es que la necesito En algún momento O con lo que tengo Muy bien Porque Si me pongo Por ejemplo Yo que sé Una mastiff Con fierce ¿Vale? Pues probablemente Si voy a A matar algo ¿Vale? Probablemente Me lo haga bastante daño Por ejemplo Voy a ir A un Dragon nest Y voy a matar Un enderman Por la espalda Bueno Casi por la espalda 36.000 por ahí Por la espalda 64.000 63.000 33.000 75.000 75.000 Como ves no llevo Una armadura A llevar una de daño Pues obviamente No hago todo el daño Que debería hacer Entendible Aquí hago 139.000 Con esa armadura Picos No sé Aquí hago Ahora sin ir más 72.000 No pues con la 143.000 Bueno El daño Que hago Sin más ¿Vale? No es relevante Menos que hagas dungeons Ahora mismo no hay mobs En el juego Que te hagas Tanto daño ¿Vale? Obviamente las slayers Pero bueno Vamos a pasar ahora A hablar de las Bueno Primero Slayers Muchos me preguntáis Oye Pixel 2 Slayers Pues mira Mis slayers Reven honor Nivel 4 Tarantula Nivel 4 Y Sven Passmaster Nivel 6 ¿Vale? Esos son Los niveles Que tengo Como veis Bastante F Pero bastante ¿Vale? Más que nada Pues porque apenas Hago slayers Porque me auguran Lugas bastante Aunque espero Que durante este año Pues haga slayers Bien Continuamos Con el menú Y vamos a pasar A skills ¿Vale? En skills tenemos Farming Nivel 23 Que debería subirlo La verdad Ahora que tengo Las granjas ya terminadas Y con los eventos De los concursos Y eso Muy probablemente Lo suba Mining 35 Principalmente Minions Combat 24 Como veis Como hago muy poco Combat Pues apenas lo subo Foreing 22 Es la skill más baja Que tengo Con diferencia Y es una skill Pues que Es bastante costosa De subir La verdad Fishing 25 Me falta un nivel Para desbloquear todo ¿Vale? Lo subiré Probablemente dentro de poco Enchante nivel 55 A 5 niveles De nivel 60 Nivel máximo Cuando llegue Habremos un vídeo especial De esta skill Que sería mi primera skill Al máximo Y alquimio nivel 37 Luego Carpentry nivel 24 Y Runecraftian nivel 22 Social nivel 5 También nivel 35 Dungeoning nivel Esto Catacombs nivel 15 Que flipado ¿Verdad? Perdón Nivel 14 También más triste También más triste Más de nivel 13 ¿Vale? Como veis Esas son todas las daños Que he hecho Creo que me pasa Hasta solo 6 O solo 5 Solo 5 creo El máximo me he pasado Solo 6 De hecho Ni lo he jugado Creo Bueno Eso O si lo he jugado No lo sé Bueno Hasta el 5 creo Luego Colecciones Tengo todas al máximo Menos Farming Me falta simplemente Pankin Y llevarlo a nivel 11 ¿Vale? Del resto Está todo maxeado Dentro de Farming Dentro de Mining También De Combat También Farming También Y de Fisil Me faltan 2 Que son las Lillipads Y los Inksaks Luego La Boss Collection Que esta colección No cuenta ¿Vale? Pero bueno No he matado ni a Saddam Ni a Necron Pero se mata a Lillip A Zorn A Lilliprofessor A Scarf Y a Bonzo Vale Me faltan estos 2 Por matar Pero bueno Esta colección No cuenta Como al máximo De colecciones Si venís aquí Como veis 3 Y 3 Son las que Me faltan Sin más Resipu Pues tengo prácticamente Todo al máximo Menos Como entenderéis Fishing Y Farming Y el Enchanting Vale Me falta 1 Y luego De Slayer Pues me faltan Unas cuantas Pues obviamente Porque no hago Apenas Slayers Bien Luego continuamos Trades Máximo Coslock Nada Eventos Entonces ahora vamos Efectos Pues nada Pets Vale Pets Estos son los pets Que tengo No tengo muchos La verdad Todos estos están legendarios Vale Bueno menos este de fin Que no sé por qué está aquí Pero bueno Todos los que tengo Son legendarios Guardián a 100 Ship of 100 Y Silverfistar 100 Vale Esos los principalmente utilizo Y luego Y luego pues el de farming Es el Rabbid Que lo tengo En 85 Ocelote para Forerain Igual El World Pet Que gustó Para combat Principalmente Pues para jugar Lo que viene siendo Slayers de lobos Mama Cube Bitman Flying Fish Bat Skeleton Chicken Endermite Horse Pig Y el delfín Que no sé por qué Lo tengo aquí A nivel Verde Pero bueno Esos son los Pets que llevo No son todos Obviamente me faltan Unos cuantos Pero de momento No los necesito Pero bueno De momento Los obtenga En algún momento Personal Bank Nada Da igual Fishing Pack Nada Quiver Nada Accesorio Back Me faltan bastantes Accesorios Vale Solo tengo 4 legendarios Vale Ring of Love Razor Sharp Tooth Y el Bat Artifact Me faltan unos cuantos Legendarios Que son muy caros De obtener Y prácticamente Unos cuantos De slayers Me faltan de hecho 32 accesorios Por obtener Aquí me faltan Aquí como veis Algunos de los que me faltan Pero bueno Algunos los obtendrán A lo largo de este año Muy probablemente Luego Sack of Sacks Aquí las sacks Que tengo Prácticamente todas Menos la de slayer Y la de caramelos Que no sé por qué No lo he obtenido De momento Pero bueno En el próximo Panking En el próximo momento De Halloween Lo obtendré Probablemente Pero bueno Esas son todas Al máximo Con large Y el dungeon sack Master cookie Nada Pasamos ahora Al lar de ¿Quién faltaba? Lender chest ¿Vale? Lender chest No tengo mucho ¿Vale? Una jumbo Backpack Tres griter Tres griter De colores Y un montón De griter Normales Vacías Todas ellas Simplemente Para cuando voy a hacer Algo que Durante mucho tiempo Que tengo que guardar Ítems Pues los guardo En las backpacks ¿Vale? Página número 2 Ítems variados Toda esta zona de farming En plan Todo lo que utilizo Para hacer las granjas Y todo eso Y aquí tienes variados Como un resabón Swerve Que utilizo para matar Lobos Y poquito más ¿Vale? Página 3 Nada Y ya estaría ¿Vale? Eso sería un poco Lo que viene siendo Estas son mis stats ¿Vale? Bueno Con lo que llevo Ahora mismo puesto ¿Vale? Voy a ponerme una armadura Algo mejor No sé Una Una shark scale Y esto aquí Y así veis 1614 de vida Pero bueno Obviar estos datos ¿Vale? Porque como veis Pues llevo una armadura Cualquiera Más al limit 1614 de vida O sea 564 de fuerza 379 de velocidad 100% de grid chance 551 de grid damage 967 de inteligencia Attack speed de 100% Ciertas chance del 30% Magic find del 94% Pet lag 60% Habilidad damage 28% Es el stats con esta armadura ¿Vale? Bien Pasamos a hablar De el community ¿Vale? Proyectos de necesidad Nada Account ¿Vale? En la cuenta Que todavía está en proceso Esto está al máximo Gratuitamente ¿Vale? Después no me he gastado Ninguna gema Ninguna Full minions Tengo actualmente 27 minions Me faltan 2 Por obtener Para tener al máximo Tener 29 minions Que es limit Al máximo Copes slots Al máximo Coins allowance Está mejorándose Ender chest Al máximo Al problema máximo Porque paso de gastar gemas ¿Vale? Paso de comprar gemas Acesor y back Aún no está al máximo ¿Vale? Sack of sacks Al máximo Magic find Está mejorándose Y pasa al flipper Al máximo ¿Vale? Muestra gugui nada Pits of nada Firesers nada Y bueno Ya estaría ¿Vale? Eso relacionado con El comedy shop Y ¿Qué me dejo? ¿Qué me dejo? Creo que no me dejo nada No Vamos a ir ahora A mi isla Actualmente estoy utilizando Minions De Lapis ¿Vale? Minions de lapis A nivel 8 Menos 1 Están 11 Y restos a nivel 8 ¿Vale? Que son los que utilizo Principalmente para Pues conseguir dinero De momento ¿Vale? Con sí Bueno Son unos 1.800.000 Todos los días Podré obtener más Con otro tipo de minions O con subidos de nivel Pero bueno Ahora me da igual Ya que pues paso de cambiarlos Pues cada semana Pues porque hay algo nuevo Que da más dinero Creo que las ovejas Ahora mismo dan más dinero Pero bueno Igual estoy diciendo esto Y no es verdad ¿Vale? Pero bueno La última vez que lo miré Que creo que hace como un par de días Eran las ovejas Junto con las tanaturas Bueno Esta es mi zona como de museito ¿Vale? De cosas pues que he obtenido En el día 1 de lanzamiento Como son todas las tartas Todos los Carbhats Día Año 1 de Skyblock Año 100 de Skyblock Y el French Red ¿Vale? Que nos lo dieron A todos los que jugamos La alfa De Hypixel ¿Vale? New Year Cake Año 1 New Year Cake Año 100 ¿Vale? Pues cuando tenga la Ya el 200 Pues el 200 Y así ¿Vale? Luego veis ahí Los Carbhats Aquí ¿Vale? Y tenía 2020 Party Time Ahora mismo esto creo Que vale una pasta Pero bastante dinero ¿Vale? Vale esto ahora mismo Pero bueno Ya veremos Si lo vendo No creo ¿Vale? Pues me voy a decir Como de museo Luego aquí Ítems raros Ítems books Variedad Descendimentos No de destinos Las granjas ¿Vale? Vamos por aquí Aquí esto nada Nada Granja de calabazas Terminada Terminada Y granja De caña de azúcar Terminada ¿Vale? Eh Esto nada Y esto tampoco De momento De hecho esto Todavía no está Ni terminado Pero bueno Luego Esto sería Como veis Como queda Así desde fuera Y esta sería La zona de cofres Que tenemos aquí Brickward Stands Un Hyperfurnas Por si tengo que ver algo En la Rafford Headstones Principalmente Esto es un experimento Si ya lo veis Y cofres Aquí tenemos Minions varios ¿Vale? Y ya está Y luego aquí Cofres Nada Variedad Runas Cosas para minions Refork Stones Que tengo por aquí Libros Backpacks por aquí Pequeñas Que me sobran Firmeter ¿Vale? Lo que son muebles Y nada más Y esto Dungeons ¿Vale? Bueno Sin más Eso sería Todo lo que Lo que tengo ¿Vale? Creo que no hay mucho más que mostrar No Creo que no Así que Eso sería Todo lo que Tengo Actualmente Fecha de enero de 2020 Veremos al final Veremos al final de año Diciembre de 2020 Perdón 2021 Enero de 2021 Ya os llevo yo el año pasado Enero de 2021 Esto es lo que tengo Actualmente Veremos a ver En diciembre de 2021 Cómo Cómo Ha evolucionado Skyblock Y Qué ítems Tengo Igual No tengo De hecho Igual no tengo Nada De lo que tengo Ahora mismo Lo tengo En ese momento Igual Ha cambiado tanto Skyblock Ojalá Ojalá Que todo lo que tengo Ahora mismo Pues Se esté cambiado Por otras cosas mejores Dentro de un año Ojalá Sería una muy buena noticia Para Skyblock Eso significaría Que hubo muchas subtits Que cambiaron mucho el juego Pero bueno No creo que eso ocurra Creo Me da que voy a tener La mayoría de las cosas Voy a seguir teniéndolas Por ejemplo Este Esta Spec of 100 O este Rampling Hook Cosas de estas O Star of the Sea A menos que hagan otro update De Fishing Que lo dudo bastante Pero bueno Eso sería ahora mismo Todo lo que tengo Vale A ver si este año Subo un poco más Quiero subir todas las skills Tener por lo menos Todas las skills Al 25 Me faltan pocas La verdad Por tener al 25 De hecho Tengo algunas Que están mucho más subidas Que otras Porque son más sencillas De subir entre comillas Como puedes A la enchanting La enchanting Es una barbaridad Si haces Todos los experimentos Como hago yo Todos Me gasto el bitch Y todo Pues obviamente Obtienes un montón De experiencia Pero bueno Lo normal La verdad Así que nada Esto sería todo Por hoy No me quiero enrollar Mucho más Eso sería todo Así que nada Nos vemos en el próximo video Besos Y nos vemos en el próximo Adiós